Bienvenidos a otro video más de las Day on Air Hoy en la mañana estuve subiendo el video de cómo pasar el laboratorio No pasé a los jefes para que el video no quedara tan largo Así que ahí estuvimos viendo qué hacer y qué no hacer Estuve muriendo varias veces pero era para que vean Que cuando hay que usar un arma, úsenla Porque hay en algunas partes que es casi como el búnker bravo Solamente no tenemos radiación Pero si te vienen tres zombies que son bien bravos Se te va a complicar un poquitito el asunto Pero con una Glock no vas a tener ningún problema ¿Por qué no usé ni una AK-47 ni una M16? Primero porque no hacía falta Y segundo porque las traje para esto No me voy a gastar absolutamente ninguna arma ahora Estoy un poco seco, un poco escaso de armas Por eso estoy haciendo búnker alfa, estoy haciendo granja, estoy haciendo comisaría Para poder sacar algunas armitas que me permitan estoquearme de nuevo Porque estaba un poquito pelado Recién hice una prueba, recién hice un intento Para ver si podía mostrarle cómo matar a este jefe de la manera más fácil Y realmente sí se puede matar muy pero muy sencillo Lo único que tenemos que hacer muchachos es llamar a este jefe Y nos vamos a quedar acá No tenemos que caminar, no tenemos que movernos Si el jefe por algún motivo nos pega o nos hace algo Nosotros simplemente nos curamos Pero nosotros nos vamos a quedar acá en este lugar Y no vamos a hacer otra cosa muchachos Fijate, nosotros nos vamos a quedar acá El jefe nos puede estonear un poco ahí Pero una vez que pasa eso nosotros simplemente le seguimos disparando Nos curamos por las dudas, por si tenemos algo Pero ahí nosotros seguimos disparando No vamos a necesitar hacer absolutamente nada Nos quedamos ahí El jefe nos pega Nos curamos de nuevo Ese botiquín hasta incluso creo que ese botiquín Ni siquiera Ni siquiera hacía falta El jefe vendrá Nosotros le seguimos disparando Una vez que se cure un poquitito más No se preocupen muchachos Fijate, nos quedamos parados en un solo lugar Y el jefe se murió Recuerden Si nosotros nos quedamos en el mismo lugar El jefe va a venir, nos va a pisar Y nosotros podemos tranquilamente esperar A que nos recuperemos Nosotros siempre con el dedito presente ahí en el botiquín Pero no vamos a necesitar otra cosa Ni siquiera nos tenemos que mover No tenemos que tener cuidado Ni peligro con estas cosas que estén ahí prendidas Nada de nada de nada Ahí vamos Recuperamos nuestras cositas Y eso es todo lo que teníamos que hacer muchachos No necesitamos otra cosa Nos quedamos parados Disparamos Cuando el jefe nos choquee Cuando el jefe nos estonee Como dicen No se porque dicen estonear Pero bueno Cuando el jefe nos estonee Nosotros nos quedamos ahí quietitos Esperando a que se pase el aturdimiento Al toque cuando se pase el aturdimiento Nos curamos Porque por ahí nos va a pegar un golpe Y nos puede bajar un poco de vida Pero no hay que hacer otra cosa No hay que recorrer No hay que caminar No hay que hacer nada Si quedas parado acá Le empiezas a disparar Incluso creo que lo dejas en modo automático Y podés pasar sin ningún problema Este jefe Así que este es el consejo que le doy Quédense parados Y disparen hasta que el jefe se muera Ahora nos vamos al otro jefe Y bien Ahora ya estamos listos Para pasar al segundo jefe El segundo jefe Que es el que es un poquitito más complicado El que por ahí Este Tenemos que hacer algunas cositas extra Pero igualmente Se puede pasar muchachos Sin ningún problema Recuerden Nos vamos a quedar en esta esquinita En esta parte En esta esquinita Nos vamos a quedar ¿Para qué? Porque ahora no tengo la habilidad Que me permitía liberarme De las esporas Entonces ahora Como no tengo esta habilidad Lo que tengo que hacer Es quedarme en este lugar Para que las esporas No me estén molestando tanto Si me agarro una espora Me va a bajar un poquitito la vida Y lo que va a hacer Es que yo no tengo La capacidad suficiente Como para Curarme Ya en vez de tener 120 de vida Voy a tener un poquitito menos Y eso va a hacer Que me Este Que por ahí Pueda tener algún problema Pero nosotros Tenemos que quedarnos acá Bien cerquita De este lado Para que el zombie Simplemente se vaya moviendo De a poquitito Le vamos a ir bajando la vida Tenemos que recordar También Siempre siempre Tenemos que recordar Los zombies Estos raros De estos zombies especiales Que vienen por ahí Eso hay que tener Mucho pero mucho Cuidado con esos zombies Por las dudas Yo me voy a cargar Otra armita Y los botiquines Cuidado 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 Hay que quedar por acá Bien Estos son los Parásitos Con los que hay que tener Cuidado Esto hay que tener Mucho cuidado Con esos parásitos Y esos parásitos Llegan Se pone todo en rojo Y ahí nomás Nos vamos a tocar el arma En cambio Mientras lo podamos matar Mientras nos quedemos En esta esquinita Muchachos Acá no va a haber Ningún Ningún problema Nosotros seguimos disparando Tranquilitos Salieron los zombies Vamos a buscarlos Parásitos hay que matarlos Si o si Si o si Como sea Hay que ir a buscar Esos parásitos No podemos dejar No podemos dejar que Esos parásitos Queden vivos Esos parásitos Son los que nos Arruinan el juego Ahí está Me quedo acá en la esquinita Me curo Y seguimos disparando Vienen otra vez los parásitos Los vamos a buscar De una De una De una Esos no pueden quedar vivos Ahí estamos Y ahora Nos venimos otra vez Para este lugar Que es este lugar Donde nos tenemos que En esta esquinita No nos podemos mover De esta esquinita Muchachos Listo Seguimos disparando Ahí vienen otros parásitos Pero No vamos a tener Ningún problema Creo en pasarlo Ahora Oh Nos hemos quedado Sin armitas Nos hemos quedado Sin armitas Un par de disparitos más Y esto se va Listo muchachos Esto es Lo que tienen que hacer Nos vamos a quedar Por acá Nos vamos a quedar Por este lado Por este lado Por este lado Cuando salgan los parásitos Que son más grandes A eso si Tenemos que venir para acá Los matamos Y nos volvemos a poner De este lado Si el zombie nos pega Un par de golpes No se preocupen No se preocupen Porque ustedes se pueden curar No les va a ser otra cosa Que sacarle un poquitito de vida Pero si ustedes Empiezan a mover Acá tenemos estas esporas Que ven Le van a empezar a sacar salud Si nosotros nos vamos acá Estas esporas Le van a empezar a sacar salud Entonces Nosotros ahora En vez de tener 120 de salud Cada vez tenemos menos Y si nos agarran Un montón de esos puntitos rojos Por ahí Podemos llegar a morir En cambio Si nos quedamos acá Van a ver que de a poquitito Va a empezar a bajar la infestación De a poco baja 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 Entonces Nosotros simplemente nos quedamos En este lado Empezamos a disparar al zombie Cuando salgan Los parásitos gordos Esos que van despacito Se vienen para acá Los matan Y una vez que hayan hecho eso Vuelven a este lado Para que la infestación No siga subiendo Y no los esté volviendo locos Como yo Como me está volviendo loco ahora Que estoy haciendo el videito Así que Esa es una manera Chicos Muy pero muy sencilla De pasarse a los jefes Ya no da más el holograma Ya no da más el holograma Ahora nos da huesos Ahora nos da catalizadores Y nos da por supuesto Las tarjetitas Para el zombie robot Gastamos dos AK-47 full modificadas Para este zombie Gastamos tres Dos AK-47 y medio Modificadas Y esto es Lo que hemos conseguido Muchachos Conseguimos cincuenta y tres Tarjetitas del pase Conseguimos cuatro porazas Conseguimos cuatro catalizadores Tres huesitos Esto 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 Y esto Quiero dejarlo todo ahí arriba Para que vayan viendo Lo que hemos ganado Ahí está Todo lo que está en la parte de arriba De la ropa Todo eso Es lo que hemos ganado Haciendo el El piso dos Una parte El piso dos Otra parte Y ahora vamos a ver Que nos da Nuevamente Abrir el cofre Bien Como les comentaba Hoy cuando hice el video De la mañana Estas 30 tarjetas Simplemente fueron de regalo Para empezar a jugar Ahora ya no tenemos Esas tarjetas Las tenemos que empezar A juntar Nosotros mismos Cinta transportadora Le vamos a dar a usar Y una vez que ella llega Este es el loot Que podemos conseguir Miren Yo le voy a dejar Todo de este lado No La ermita no me la gané La ermita estoy seguro Que no me la gané Esto es lo que hemos ganado Por hacer el laboratorio Completo Habiendo abierto Habiendo matado A todos los zombies Esto es lo que ganamos Ahí tenemos Un traje Táctico completo O sea que Bueno Igual yo este traje Para los dos jefes Es el mismo traje Mira Gasté un 75% No se gastó Absolutamente nada Esto Caja de radioactivos Que cuando los abramos Nos van a dar un inhalador Que nos va a bajar Un poquito la manifestación Es como una pildorita Radioactiva Es como una pildorita Antirradiación Ganamos Catalizadores Estas piecitas hidráulicas Ganamos huesos Ganamos más Tuberías Ganamos un poquitito De gasolina Esto es lo que tenemos Por pasar Todo el laboratorio Así que Esta fue la mini guía Esta fue la mini guía Que hice para los jefes Espero que no tengan Ningún problema Pasar a los jefes chicos Yo creo que no van a tener Absolutamente Ningún problema Son jefes Que son muy Pero muy sencillo de pasar Solamente Había que tratar De encontrar una lógica Así como matamos al ciego Así como matamos Al zombie del piso 3 Que le salen un montón De zombies por todos lados Para estos zombies También había que encontrar Una pequeña lógica Y se puede hacer Para el robot Simplemente te quedas parado Y parás No hay otra cosa Para el zombie Y el híbrido necrótico Te quedas en la parte Inferior izquierda Para que la infestación No te haga nada Cuando salen los zombies gordos Los que van despacito Vas rápido Lo matas Y volvés a la esquina Y se terminó el asunto Dos acá por un lado Dos acá y media por el otro Un traje táctico Nos sirvió para los dos Y con 20 botiquines Nos debería alcanzar Para los dos jefes La guía del laboratorio Quido subida a día de la mañana Y ahora la guía De los dos jefecitos Que teníamos para pasar Así que espero Que les haya gustado Espero que les haya servido Si fue así Como siempre les digo Le dejan un like Y lo comparten Así seguimos creciendo Un poquitito más en el canal Dudas o consultas En la parte de comentarios Y nos vemos en otro video O directo señores Muchas gracias a todos Y saludos